La venda es el gris, el gris, el gris, el calentón. La venta es el día Que el caro no está en paz La venta es el día Que el caro no está en paz Por lo que no es por lo que Por lo que no es por lo que Que el caro no está en paz Que el caro no está en paz Porque el caro no está en paz Por lo que no es por lo que Por lo que no está en paz Por lo que no está en paz La venta es el día Gracias por ver el video.